A veces todo va bien, de nuevo volvió a pasar, la niña muere, nada va a parar. Triste mujer, a veces todo va bien, de nuevo volvió a pasar, la niña muere, nada va a parar. 22 de noviembre, el barrio de nuevo ha llorado, la partera en su trabajo, niña linda luz ha dado. Fue parto natural, todo parecía normal, mientras la lluvia se escucha, nada podía salir mal. La madre la abraza, le da un beso en la mejilla, te llamarás Lupita, te haré la vida sencilla. Pasaron tres años, un lunes como cualquiera, igual que otras familias, el hambre se vuelve perra. La madre de Lupita, no fue al kinder ni a la escuela, se metió de prostituta, se la dejaba la abuela. La niña inocente, creció sin preocupaciones, el amor de su abuelita, le daba sus bendiciones. Cumpliendo 13 años, llegó de la secundaria, después de la comida, siguió su rutina diaria. Mientras ella dormía, el tío de nuevo acariciarla, por favor ya no me toques a diario, se lo rogaba. Lupita llena de miedo, pero no sabía qué hacer, de nuevo volvió a pasar en México y a la mujer. A diario pensaba, cómo explicarle a su mamá, los meses pasaba, no salía de su cama. Que tienes mi Lupita, te he mirado muy cansada, perdóneme abuelita, creo que estoy embarazada. No lo puedo creer, ¿por qué nos hiciste esto? Confiábamos en ti, pero ahora te detesto. Llegó la mamá borracha por la madrugada, la abuela la espera, tu hija salió embarazada. No digas tonterías, ella no tiene ni amigos, Lupita ven pa' acá, necesito hablar contigo. La madre decepcionada, pero está llena de ira, la golpea sin compasión, hasta que al suelo la tira. No es como lo imaginan, solo déjenme explicarlo. Me violó mi tío, nunca me ha animado a hablarlo. Se quedan en shock, pues no lo podían creer, Lupita toda sangrada, se empezó a desvanecer. La llevan pa'l hospital, otro día no soportó, les tengo malas noticias, el bebé ya lo abortó. La madre está enfurecida, regresó para su casa, se encuentra su carnal y le dice que te pasa. Le acribilla cuchillazos, terminó con la masacre. Pudrete en el infierno, nunca fuiste de mi sangre. Triste mujer, a veces todo va bien, de nuevo volvió a pasar, la niña muere, nada va a parar. Triste mujer, a veces todo va bien, de nuevo volvió a pasar, la niña muere, nada va a parar. Triste mujer, a veces todo va bien, de nuevo volvió a pasar, la niña muere, nada va a parar. Es el Dani Mata, elegancia malada. Es a Capo Michoacán, mami. Es el Drian en los controles. Es el Drian en los controles.